¡Rippeperoni, loco! ¡Zombie, loco! ¿Hay zombie? ¡Que viene un zombie detrás mío con un trípode! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, que me mata! Me voy a subir esto, quiero verlo. Hacele gliss, porfa. ¡Loco! ¡Si estoy detrás tuya! ¡Estoy detrás tuya! ¡Mira el zombie, loco! ¡Tengo dos pavos! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo, pero que tengo dos pavos aquí a mi izquierda! ¡Que viene, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, que viene, loco! ¡Uy, que viene! ¡Loco! ¿Pero qué le he hecho? ¡Déjame! ¡Mételo en casa, mételo en casa! ¡Mételo en casa! ¡Que nos reidea, que nos reidea! ¡Uy, que tira piedra! ¡Porre, porre a mí! ¡Que nos reidea, loco! ¿Le puedo coger la granada? Yo creo que sí. ¡Me la juego, eh! ¡Loco, que me reidea la casa! ¿Está matado? ¡No! ¡Vamos a...! ¡Luy, pero qué coño es esto, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérate, que ya verás, loco! ¡O tú o yo, Julio! ¡Vamos a coger todas las que tiro al suelo! ¡Vamos a coger todas las que tiro al suelo! ¡No, no, no, no! ¡O tú o yo! ¡Eh, que me sacó la lanza apuntando, loco! ¡Qué grande! ¡Ven! ¡No puedo cogerla! ¡Uy, loco! ¡Me ha quitado la vida, loco! ¡Eh, que aire tiene, loco! ¡Qué máquina! ¡Cómo esquiva! ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh, lo ha matado, lo ha matado! ¡Mira! ¡Mira, mira todo! ¡Mira! ¡Un sarcófago! ¡Una tumba! ¡Lol! ¿Y qué? ¡No picándolo, tío! On our world coffin can store up 42 items. ¿Para qué sirve esto, tío? ¿Para qué sirve esto? ¡Lo que faltaba ya, Julio! ¡Eh! ¡Que es una caja! ¡La voy a poner aquí! ¡What the fuck! ¡Mira! ¡Ay, la cual! ¡Qué grande es, tío! ¡Qué plazo caja, tío! ¡Está aquí dentro! ¡Muerto! ¡Que viene! ¡Que es esto! ¡Que es esto, borde! ¡Borde, borde! ¿Qué es esto? ¡Borde, borde, borde! ¡No me digas quemada la motosierra! Hola, soy Tore. Hoy os traigo un vídeo en un servidor de trío. Como siempre, os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final. Y si os gusta, me dejéis vuestro like. Deciros también que estoy todos los días en directo en Twitch a partir de las 4 de la tarde. Me haría mucha ilusión que os pasaréis a verme. Y deciros también que si llegamos a la cifra de 30 likes en este vídeo, que no es nada, subiré la segunda parte continuando este wipe. Si no llegamos a esa cifra en 24 horas, subiré otro wipe diferente. Así que no os digo nada más y os dejo con el vídeo. Cabecita de lobo. Cuchillaco. Buah, veo un pavo por ahí arriba, tío. Ya viene a por mí. Ya se ha gastado en la montaña. En plan, soy un asesino. Y encima de todo es que toquéis para allá, que es lo peor. Mira, ya está piqueando. Ya viene a por mí. Tiene ballesta. Me cago en la leche. Ya puedes correr, compadre. Ya puedes correr, compadre. Ya tengo ballesta. Esto no lo quiero. Pico, ya te tienes, ¿no? Opa. Lo has dado a tu compadre, ¿o sabes? Cuando pille a una, no volverá por otra, campeón. A dormir. Muchas cosas tengo aquí, Sheila. No, me mató. ¿Me han matado? Me ha venido de vida. No podía hacer nada. Pero no pasa nada. Ok. Ey, tienes huesos, ¿no? ¿No me cogen? Vale, me voy. Necesito encontrar la casa, ¿eh? Voy a ir todos chetos. Vale. ¿Qué ves? Un tío muerto. ¿Dónde estás? ¿Y tú? No, no importa nada. Yo aquí encima de una montaña. Claro, ¿no? Para que me veas. Madre mía, dos arcos. ¿Qué hago? ¡Hola! Si me sacan hasta filetes. Fileticos partores. ¿Qué me llevo más por aquí? 200 de madera. Prefiero el arco que vale más. Le estoy dando, le estoy dando. Estoy dando las tuyas. ¡Mátalo! Que me muerto. Muerto. ¡Muerto, marichucho! Llévame para casa, va. Antes de que nos vea alguien. Estoy de arriba. ¿Esa es? Sí. Hostia, es que casa más fea, ¿no? ¿Y esto lo he hecho tú sola? Ya a mí. ¿Y has plantado semillas? Sí. Que te meto mocha, ¿eh? De mí no te rías. Mira, mira. Así se farmea. Mira. Mira el armario. Aquí, aquí. Me da igual. Estoy muriendo. ¿Has visto? Mira, toma, equípate. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Cierra la puerta, anda. Toma. ¿Qué te parece? Toma. Pileticos para ti también. Venga. ¡Coño! Que hay uno fuera. ¿Sí? ¿Te está haciendo daño? No, he entrado. Abre. Espérate. Cuando yo te diga, abre. Está cambiando la puerta. Me da igual. Cierra aquí. Abre. Apunta. Tú que no te maten. Me da una. Cierra. Cierra, cierra. No tienes que haber hecho eso. No tienes que haber hecho eso. Ahora no puedes cerrar. Me da una. No, remate. Es malísimo. No escapa ni de rematarme. WTF. Le da una. Respanea. No puedo. He movido el fajo. Muertos los dos. Idiot. Tengo que esperar. Pues no me lo digas dos veces, ¿eh? Lleva una. Dale, dale. Yo también estoy disponida de vida. Lleva otra. Vale, se está yendo por detrás de los containers. You die, bitch. Mucha, el compi. You die, bitch. He fallado, ¿eh? Me han dado una. Muerto. Me viene el compi. Pistola clavo. Lleva mocha. Buah. A un hit, ¿eh? A un hit. Madre mía. Me van a quitar toda la piedra. Va un hit. Qué suerte tiene, tío. Qué suerte. Sheila por Dios, que está un hit, ¿eh? Que sí, que tengo aquí al que tú has matado. Ah, si no puedo abrir la casa, tío. Ya, no, me pierdo la piedra. Pero si no tienes el saco dentro de casa. Están los dos allí, ¿eh? O te he visto a ti, Yael. No, no tengo saco en casa. ¿Está matado? No, dentro de casa no. Sí, dentro de casa. Joder. Tore, ven a casa, por favor. Pero con pantalones o sin pantalones. Tres tíos en la puerta de casa. ¿Tres? Tres tíos en la puerta de casa. Guau, pues llevo cosas. Yo tienes capa burla. Creo que son los putos vecinos con las leocas de los cojones. Tengo que tener sacos. Y los cojones me los va a romper. Antes me los mito yo. Que te dé por culo. Vale, dos se han ido y creo que... Tiene una puerta abierta. Sí. Le da una. Creo que los superiores están de fuera. ¿Le da una al suelo? Son dos nada más. Le da una. Los dos muertos. ¿Los dos muertos? ¿Qué docaso me ha dado, chaval? Pilla, pilla loot. Seila. Ok. Oye, no hay skimming. Ajá. Mira, otra ballesta. Mira, tío, azufre fundido y todo. Píllalo todo. No me ha visto. Creo que voy a esperar a que baje. Baby, baby, baby. Borde, borde. Mirate el video que te mandé ahí al chat. Ahora, ahora. Mira, lo he visto. Ahora, ahora. ¿Una? Vale. Tengo dos aquí. ¿Otra? Me ha dado una. Uno muerto. Ah, no. What the fuck? ¿Cómo no muere, tío? Dos hit and headshots, tío. ¿Qué le pasa al juego hoy, colega? ¿Qué? Qué asco de juego, tío, hoy. Voy a por ello, el loco. Oye, que lo tengo aquí. Te he dado uno. Vale. Vale, tío. Puta pistola de clavos, tío. Otro headshot le pega y no muere, tío. Si te estoy viendo, mongolo Llama a tu compadre Ya he llevado a otra Llama a tu novia ¿Dónde era, Tore? Estación de trenes Estoy muerto, estoy muerto Me he quedado atascado Tu compi corre, ¿no? Yo voy a ir por tu compi ¿Morcha? Vale, 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 estoy muerto ¿Morcha? Dos muertos Tengo uno muerto Muertos los dos Me desangre Me da reacción, Tore, no puedo entrar Tranqui, tranqui Comedme todas las p*** Lo tengo aquí, lo tengo aquí, borde No puedo entrar Le da una Vale, tengo que ir Muerto uno El otro está adentro, eh Vale El otro creo que se va con el escra ¿Quieres ropa? Ven a mí Sí Toma, ven a mí Es que no puedo entrar más de ahí Se me va a escapar el otro, tío Está fuera, está fuera del muro Está fuera del muro Vale, ven, 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 ven Ven aquí, aunque te des radiación, ven Ponte la de faz Toma ballesta Voy a por ahí ¿Se ha pirado o qué? No, no, está detrás del muro Aquí delante En 350 Creo que se ha movido Se ha movido Se han llevado el escrax, creo, tío Me dejé el escrax tirado Yo vi ciento y pico O estoy yo loco ¿Se ha matado? No, no, no Se me ha escapado una flecha Caja verde Se ha pirado Sí, había escrax No sé cómo lo dejó a tirar, tío O sea, tiene que pirar, seguro Aquí estamos peleando contra dos grupos Al final terminé cayendo Pero volvimos Y esto fue lo que pasó Vale, ahora tengo dos aquí En el tejado de la casa ¿No serán ellos? Va, ya me están apuntando Dos cabezas cubos Ya vienen directo por mí, tío Yo los veo Pues nada Los mato Sí Headshot a uno Uno hit Uno hit El del fondo Ahora os metís para vuestra casa Ven a correr Va, déjalo Vamos pa' esto Vale, está aquí el compi, creo Lo estoy en la parte Contigo Headshot al compi Te muestro, tío Te muestro El compi lleva headshot, eh Lleva una Me ha dado otra Lo he tirado Muerto ¿Y el compi? El compi por detrás Voy a por él Lleva pistola clavo el compi, eh Me cago en la puta Un lobo, tío Ah, pero está muerto Escúchame, creo que he escuchado Alguien aquí Sí, está el compi por ahí Dos, dos, tío Dos, dos, tío Dos, tío Dos, tío Mocha, mocha uno Detrás de Rasui Vale, los pillo, eh Aguanta Voy a la mierda Muerto Muerto el de Rasui Muerto 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 los dos Sí Buenísima Vale ¡Lol, chaval! ¡Lol, todo lo que tiene en borde! Me cago en la puta Pa casa, pa casa, pa casa Pa casa Y este también va todo cargado, tío ¿Dónde estás? Coger cosas, coger cosas Muro de madera y todo Me cago en la leche Pilla todo, pilla todo Pa ver el de Rasui Espera, espera Madre mía, tío Llevan de todo, tío Llevan de todo No me cabe, eh Me encontré aquí un puño de arco Pa volver Me vienen que te cagas ¡Hala! 64 de Scrax este, loco Otro arco Agua Eso no lo quiero Más Scrax ¡Hala! ¿Qué dices? 2000 de madera 100 y pico de tela 250 fragmentos What the fuck? Fuck, tío Si tuviera todo lo que me he encontrado No, 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 está igual No, no, está igual No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Me voy a picar piedra, eh Voy, voy Espérate, voy Estoy dejando cosas Muy bien Eh Pico, hacha Te cóbelo ¿Dónde lo hago? ¿Qué hace? Mierda, ya he fallado What the fuck ¿Qué hace este? ¿No me ve? Ya te va Ahora te voy a matar Le he dado Muerto ¡Lol! ¡Bordy! ¡Uh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! 4K de piedra Un puñado de hornos Sí, hornos, valletas ¡Qué grande! Voy, 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 voy ¿Qué tío más gilipolle es más grande? Ya lo que le queda Píllalo siquiera Queda mierda Está el lagazo, tío Pero dos y grandes, eh Uno al suelo Le da una Vale Me deja, me deja ¿Headshot? Muertos los dos Todos muertos Qué buena, tío Qué buena Vale, va a tocar Carga de piedra A borde Este Este ha matado Vuelvo para casa Eso lo he matado yo Y bueno Tenía pensado hacer el vídeo más largo Pero el vídeo Ha empezado a descuadrar el audio Con el vídeo Es un coñazo Tienes que cuadrarlo Porque no se queda luego Junta la capa O no sé hacerlo yo Vamos Que es una movida De todas formas Os resumo Le quitamos un pica pica No sé si abre lo que hay Eso es para picar las piedras Estuvimos farmeando bastante Conseguimos una pistola Semiautomática Ya que no tenemos pistola Tuvimos algún combate Y otro con armas Conseguí llevarme una python dos veces Pero me mataron yéndome con ella O intentando yéndome Intentando irme con ella Y poco más Estuvimos farmeando Tenemos de todo Encontramos Satchel Granada Y bueno En el directo de hoy Que os invito a que os paséis a las 4 Iremos a raidea Y ese raideo lo subiré mañana Si llegamos a esos 30 likes Así que no os incordio más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!